Y esto es lo más importante que hará que algún día te pida volver. Que se arrepienta tanto, que llegue un momento en el que se diga a sí mismo no puedo vivir sin esa persona y entonces me hablará. Esto mágico que te voy a decir y hace que siempre acabe pidiéndote otra oportunidad es... Lo que cambia todo lo que hacemos en nuestra vida y que hace que esa persona ruegue por ti o tú ruegues por esa persona son las acciones que llevamos a cabo. Y que nosotros actuemos de una forma o de otra dependerá totalmente de la mentalidad que tengamos. Si cambias tu mentalidad, hackeas el algoritmo del amor y consigues que aquella persona en la que estás pensando y da igual quien sea, te suplique y te ruegue por otra oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Vamos a verlo. Tu mentalidad debe ser de ganador, no de rechazado. Hay dos formas de pensar cuando nos rechazan. Decir, oh, me ha dejado llorar y lamentarte y culparte a ti o bien decir, mira, este es subnormal y no valora lo bueno que tengo. También hay que entender que no todo el mundo tiene la obligación de quererte y que una persona puntual de las 7.000 millones de personas que hay en el planeta no significa que porque esa persona de las 7.000 millones que hay significa que tú seas basura porque te rechace una de las 7.000 millones. Tómala como lo que es, una decisión de una persona, una de las 7.000 millones. Es un 0,0001% de la población. Entonces no puedes tomarte ese 0,0001% como si fuera el 100% porque si no te hundes, debes de verlo de forma objetiva. No tener mentalidad de perdedor, de rechazado, culparte a ti, llorar por las esquinas, no. Acepta la vida tal cual es, que muchas cosas sí te irán bien, pero otras cosas no. Y no pasa nada, se puede entender que claro, para ti esa persona era muy importante y que eso te duela, pero de ahí a fustigarte a ti mismo, sufrir y unos lamentos ahí que parece que os vais a tirar por una ventana, hombre, pues tampoco es eso. Hay que racionalizar y dar a las cosas la importancia que tienen. Las rupturas de pareja son normales y un ser humano va a tener muchas, probablemente, a lo largo de su vida. Entonces, como es algo que te va a pasar y que le pasa a todo el mundo, debes de tomártelo dentro de esa normalidad. Entender que sí, que estás sufriendo, pero eh, ya, eh. No significa que todo es una mierda, que tienes que estamparte una silla en la espalda, no, tranquilo. Es un proceso que pasan prácticamente todos los seres humanos. Hasta esa persona que te ha rechazado, la han rechazado ella. Y como ves, no se ha muerto, sino que se ha repuesto y ha llegado el día que incluso ha rechazado a otra persona que eres tú. Y a ti, probablemente, o te ha pasado, te pase lo mismo. Es como una cadena. Así que cambia toda esa mentalidad de autodestrucción, de autocomplacencia, de pena. Cambia esa mentalidad por dos. Debes tener una mentalidad de paz, de satisfacción, no de ansiedad y depresión. Es que con una mentalidad así, ansiolítica y depresiva, es imposible que nadie te suplique y te ruegue. No van a suplicar a alguien que está desesperado. Porque alguien desesperado no puede hacer nada más que sumirse en su propia tristeza. Pero alguien que vive en satisfacción y paz, pues sí que apetece estar con esa persona. Controlar psicológicamente cómo te sientes con tu vida y lo que te pasa, es mucho más importante que lo que te pase realmente. Lo que cambia es la mentalidad. Cómo te tomas las cosas y cómo las racionalizas. Para una persona puede significar la muerte una noticia, para otra ser exactamente lo mismo, pero cómo esa persona tiene su mente en paz, tranquilidad, racionaliza bien las cosas, va a procesar eso mejor y lo va a utilizar para fortalecerse. Entonces tú puedes actuar ante la ruptura con desesperación, con amargura, con depresión, con tristeza, o bien decir, vale, es algo que pasa, es un proceso natural de la vida, vale, estoy sufriendo mucho, pero lo estoy racionalizando y eso me va a llevar a tener una mente en paz y satisfactoria, que curiosamente es lo que va a hacer que mi expareja o esa persona en concreto pida una segunda oportunidad contigo. Controlar psicológicamente cómo te sientes, en serio, lo cambia todo. Si quieres que esa persona vuelva cuanto antes a tu lado, que sepas que nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Allí busca nuestro pono mensual porque dura cuatro semanas y en cuatro semanas te podemos ayudar muchísimo. Bien, vamos por el punto número 3. Nunca te sientas como un perdedor reemplazable. Al contrario, haz que esa persona se sienta como la que ha perdido más. No tú. No veas la ruptura como que el único puteado eres tú. Tienes que verlo de una forma más objetiva, más positiva hacia ti. Vale, tú pierdes porque querías a alguien y ya no puedes tener a esa alguien. Pero eso también significa que esa persona se va a acabar arrepintiendo de haber perdido a alguien genial como tú que no estaba valorando. Porque te garantizo que cuando tú has sido bueno en la relación y has dado buenas cosas en la relación, siempre se arrepienten. Así que te deja por tonto o por tonta, pero se va a arrepentir. Y esto a ti te tiene que hacer sentir un poco mejor, hacerte ver, mira, no es todo mi problema, sino que esa persona se va a arrepentir algún día de haberme dejado. Y además, a partir de ahora, no debes actuar como alguien rechazado, dejado y en pena, sino que enfocar todos tus esfuerzos en hacer que se arrepienta. En vez de llorar, cambia tu vida. En vez de suplicar, cultiva tu vida. Conviértete en tu mejor versión. Sal, haz nuevos amigos, haz todo aquello que no pudiste hacer dentro de la relación por miedo, por vergüenza. Sal de tu zona de confort. Enfréntate a todos tus miedos. Y que todo eso, además, se refleje en tus redes sociales. Que tu ex vea tus redes y diga ¡Wow! Menuda vida está llevando y sienta cierta sensación de un cosquillo de ¡Ay, me equivoqué! Que sienta ese dolor y esa sensación, aunque sea por un microsegundo. Porque si sigues así, mejorando, cambiando, saliendo de tu zona de confort, esa sensación se le va a ir haciendo más grande hasta que no lo va a soportar y te dirá un enorme hola. Y ese hola, tú sabrás muy bien lo que significa. Cuando alguien te deja, no solo pierdes tú, sino que pierde la otra persona. Solo que aún no lo sabe y tu trabajo es hacer que lo sepas. Y esto es lo más importante que hará que algún día te pida volver. Que se arrepienta tanto, que llega un momento en el que se diga a sí mismo ¡No puedo vivir sin esa persona! Y entonces te hablará. Esto mágico que te voy a decir y hace que siempre acabe pidiéndote otra oportunidad es... Nunca, jamás, pase lo que pase, te olvides de ti, de tu propia vida. Que lo más importante no es él o ella, eres tú. No te olvides nunca de eso. Deja de actuar, vivir y pensar como si solo la otra persona importara. Como que tu vida se reduce a que esa persona tiene que sí o sí hacerte compañía y estar en tu vida. No, no te olvides de ti. Porque si tú te has olvidado de ti, imagínate a la otra persona. Empieza a ver tú qué quieres, qué sientes, qué vas a hacer con tu vida. Empieza a pensar de una forma individualizada y no de una forma de me muevo si no estoy con esa persona. Porque al fin y al cabo solo estás desesperado desesperado por tu ex porque no te gusta tu vida. Si te gustara tu vida el círculo que has creado no te haría tanta falta, no estarías tan desesperado. Hay un vacío en tu vida que tienes que rellenar y hasta que no lo llenes tu ex no va a volver contigo porque seguirás siendo un desgraciado toda tu vida o desgraciada que solo piensa en estar con alguien porque tú por ti mismo no sabes ser feliz. Sí, es cierto, no es fácil crear una vida que te encante, que te fascine, que te guste. Requiere de esfuerzo pero cuando lo haces compensa y de sobras porque todo te llena y ya no buscas a alguien que te salve tus miserias. Buscas un compañero de vida, alguien que te acompañe, no alguien que te soporte o alguien que te haga sentir menos miserable. Y cuando tu ex vea que no le necesitas, cuando tu ex vea que tu vida es increíble, es cuando va a querer volver contigo. Así que deja de llorar, deja de lamentarte, deja de esperar que alguien te haga feliz y aprende con esfuerzo y dedicación a crearte una vida que te encante. Dedica el tiempo que haga falta, apuntarte a las actividades que haga falta y el esfuerzo que sea necesario para crear un círculo de amistades que te hagan desear que llegue tu tiempo libre para compartir tus momentos y tu tiempo con esa persona magnífica y esas personas que te hacen sonreír cada mañana, que te levantes, busca esos hobbies y esas aficiones que te motivan a seguir adelante, que le dan sentido a todo tu ser y toda tu vida. Porque mientras no tengas nada y lo único que tengas en tu vida es que esa persona vuelva contigo, nunca volverá contigo. Si quieres que tu ex vuelva contigo, si quieres que las cosas cambien, el primero que debe cambiar eres tú. No puedes ponerle la responsabilidad a tu expareja de hacerte feliz. El mayor problema de los clientes que me llegan siempre es el mismo, que no tienen vida y no tienen ninguna intención de cambiar esa vida. Les da pereza. Solo ven a su ex que le digo, ¿qué hago? A ver, ten vida. No puedes estar todo el día encerrado en casa que los únicos tres amigos podridos que tienes son también los amigos de tu ex y que esperes que vuelva contigo. ¿Cómo va a volver contigo si ni tú mismo te quieres? Es que es imposible. Empezad a tener una buena vida que os guste y dedicad el tiempo que haga falta en construirla porque la recompensa que obtendrás es inimaginable. Si quieres que tu ex vuelva contigo que sepas que tengo un audio curso de ocho horas que te enseña todo paso a paso para que vuelva contigo con consejos y técnicas que no verás de mis vídeos puedes comprar mi audio curso en verdaderaseduccion.com en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex espero que te haya encantado el vídeo y no olvides suscribirte un saludo